Mi vida interesante, por Señora Adams. Mi familia es increíble. Mi esposo Keith es cómico y honesto. Mi hija Olivia es inteligente y atlética. Mi hijo Caden es creativo y dramático. Me encanta España. En España, mi favorita ciudad es Barcelona. España es fantástica. En España, yo hablo español con las personas. La natación es mi deporte favorito. Soy atlética y he nadado por 31 años. Mi hija Olivia le encanta la natación también. Yo soy la entrenadora de fútbol para OHS. Practicamos mucho. Me encantan mis futbolistas. Cuando es verdad sale de nada. Me encanta el teatro. Yo canto, bailo y actúo en el teatro. Mi favorito es In the Heights. Es una obra de rap latino. Me encanta In the Heights. Me llamo Señora Adams. Me encanta OHS. Me encanta la clase de español. Y me encanta mis estudiantes. Bienvenidos a la clase de español. Vamos a ver. Bawatcriptor. fuels. En el que sufren. En la clase de mazl. Conociada. Me alegra. En la clase. Gracias.